¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión el video ganador de la votación fue sobre cómo calcular un laudo, mismo que se detallará de la forma más práctica posible. Para esto vamos a suponer un caso hipotético. Luis trabajó y fue despedido injustificadamente de su trabajo. Ingresó a laborar en enero de 2009 y lo despidieron en octubre de 2017. Él ahí ganaba 8 mil pesos mensuales. No le fue pagado su último aguinaldo y no pudo disfrutar las vacaciones que a ese año correspondían. En sus pretensiones él quería el pago de indemnización por despido injustificado, pago de salarios vencidos, prima de antigüedad, pago de aguinaldo, pago de vacaciones y el pago de una prima vacacional. Tras un largo juicio finalmente obtuvo un laudo favorable. Su juicio inició en el propio octubre de 2017 cuando fue despedido y finalizó en agosto de 2019, por lo que ahora nos toca calcular su laudo. Primeramente debemos obtener la cantidad que por salario diario corresponde, por lo que deberemos dividir su salario mensual entre 30. Esto es determinado así por el artículo 89 de la ley federal del trabajo, lo que nos deja un salario diario de Luis de 266.66 pesos diarios. Ahora podemos empezar a calcular prestaciones de condena. Primeramente la típica indemnización constitucional, la cual se calcula en base a tres meses de salario, lo que en el caso hipotético no tiene mayor problema. Únicamente multiplicamos los 8 mil pesos mensuales que ganaba Luis y lo multiplicamos por 3, dándonos un total de 24 mil pesos por concepto de indemnización por despido injustificado. Ahora bien, la siguiente pretensión es la relacionada al pago de salarios vencidos. En nuestro caso hipotético, el juicio inició en octubre de 2017 y finalizó en agosto de 2019, por lo que tuvo una duración de 22 meses. Para los salarios vencidos a partir de la reforma laboral de 2012, solo se computan 12 meses y pasados dichos 12 meses de juicio, los salarios vencidos se calculan con un interés calculado sobre el 2% de un importe de 15 meses de salario. Entonces tenemos que en el caso hipotético se llevó a cabo 12 meses de salarios vencidos que sumarían 96 mil pesos. Y, por cuanto al importe de los 10 meses de salario vencidos restantes, tenemos que el importe de 15 meses, es decir, 120 mil pesos, debe ser multiplicado por 0.02. Esto con la idea de tomar ese 2%. Ahora, tendríamos como resultado 2 mil 400 pesos. Esta cantidad se suma por mes, por lo que entonces de 10 meses queda la cantidad de 24 mil pesos, mismos que se suman a los 96 mil pesos, que hacen un total para la prestación de salarios vencidos de 120 mil pesos. La prestación relacionada a la prima de antigüedad tiene su fundamento en el artículo 162 de la ley federal de trabajo y consiste en 12 días de salario por cada año elaborado, por lo que tenemos que en nuestro caso hipotético Luis laboró 8 años, por lo que multiplicamos 12 por 8, lo que nos da un resultado de 96 días de salario. Y esto lo multiplicamos por el equivalente al doble del salario mínimo, ya que el propio artículo topa el monto máximo en aquellos casos donde el salario diario del trabajador exceda este monto. El salario mínimo para 2019 es de 102.68 pesos, el doble es de 205.36, lo que nos arroja es una multiplicación de 205.36 por los 96 días de salario, dándonos un total de 19.714 pesos con 56 centavos. Posteriormente, se calculará el importe de aguinaldo, proporcional que no se cubrió en el año 2017. Para calcular un proporcional, tomamos el monto que por ley corresponde al año completo, es decir, 15 días de salario por año, y lo dividimos entre 12, lo que nos da un monto de 1.25 días de salario por concepto de aguinaldo por cada mes. Así entonces tenemos que si en nuestro caso hipotético computamos de enero a octubre de 2017, tenemos 10 meses a lo que corresponde 12.5 días de salario por concepto de aguinaldo proporcional. Esto lo multiplicamos por el salario diario de Luis, que anteriormente ya habíamos calculado, y nos da un total de 3.333 pesos con 25 centavos. La siguiente prestación reclamada son las vacaciones, las cuales, cuando no son gozadas por el trabajador, deben ser pagadas por el patrón, por lo que primero debemos determinar cuántos días de vacaciones le correspondían. En nuestro caso hipotético, Luis laboró durante 8 años, por lo que de acuerdo al artículo 76 de la ley federal de trabajo, a Luis aún le tocaban 12 días de vacaciones, por lo que entonces multiplicamos 12 por el salario diario, teniendo por resultado 3.199 pesos con 92 centavos. Ahora, finalmente, la prima vacacional es un 25% del monto que por concepto de vacaciones corresponde, esto de acuerdo al artículo 80 de la ley federal de trabajo, por lo que multiplicamos 3.199.92 centavos por 0.25, dando como resultado 799 pesos con 98 centavos. Y bueno, estas son las pretensiones principales que se reclaman en un juicio laboral. Cualquier otra prestación que desees saber cómo se calcula, déjamelo en los comentarios. Ya saben, si les fue de utilidad este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.